Como una muestra más de la responsabilidad social de Copia Alianza, en el cantón de Pérez Celedón, este miércoles en horas de la mañana se llevó a cabo un simulacro sorpresa de emergencia. En esta ocasión se trató de un posible incendio en la estructura. Esta es la tercera ocasión en que se realiza un simulacro sorpresa desde que se instauró la brigada de emergencias en la cooperativa. Un detalle importante que resaltan en la gerencia de la sucursal de San Isidro del General, es el hecho de que en esta ocasión había cerca de 10 socios, por lo que se dio un plus al simulacro al actuar con personas ajenas a la institución. Tratamos de hacer la evacuación del edificio en el menor tiempo posible, y lo que estábamos tratando era de un simulacro de un conato incendio en el área de Cajas. El simulacro consistía en evacuar el 100% del edificio, con todos los ocupantes que había, hable de funcionarios y asociados o clientes en general, y gracias a Dios lo logramos. Ya es nuestro tercer simulacro que estamos realizando a lo largo, a partir de que se instauró la Comisión de Brigada de Seguridad, y cada día ya vamos viendo que con la práctica de estos simulacros, en primera instancia, nuestro personal ya, ese nerviosismo que da y la adrenalina, ya es menor, se suman a la parte del simulacro, y hoy me gustó que los otros tres anteriores no teníamos tantos asociados que se involucraron, y hoy sí ya teníamos, ahí pudimos contar cerca de unos 10. En total, el tiempo de respuesta desde el inicio de la emergencia hasta que todos estuvieran a salvo fue de tres minutos. En ese tiempo se logró evacuar el edificio. Los funcionarios resaltan la participación de los socios que en ese momento se encontraban en el edificio cooperativo. Una gran oportunidad que nos da para un simulacro, porque no es lo mismo con personal interno, que ya tener personas externas a los funcionarios, porque ahí nos da la posibilidad de identificar cuáles son las reacciones, etc. Inclusive también para poner en práctica nuestro conocimiento ya a la hora de dar primeros auxilios o evacuar personas que ante una eventualidad puedan estar heridas o algo así dentro del edificio. ¿Cuánto fue el tiempo de respuesta de que se arrancó el simulacro hasta que todos estuvieron a salvo? Bueno, el simulacro estaba para las nueve en punto y todos estábamos de aquí ordenados, como ustedes pudieron ver y las tomas tal vez ahora ustedes lo pueden representar. Duramos tres minutos, 17 segundos. A nosotros eso nos alegra mucho porque la persona que viene como asociado de Copa Alianza o está como cliente allí, digamos que en ese momento se viene un terremoto, se viene un incendio verdadero, entonces nosotros le vamos a apoyar, los vamos a guiar y ellos siempre han colaborado, han contribuido mucho. En ocasiones anteriores inclusive se ha utilizado un extintor aquí en la calle, se les ha participado a ellos y también les gusta muchísimo participar usando los extintores y todo eso, pero los asociados siempre nos han ayudado mucho en eso. En cinco años de realizar simulacros de emergencia en Copa Alianza resaltan el aprendizaje de los funcionarios, la pasividad con la que se acomoda cada uno y la calma que muestran y transmiten a los clientes es digna de admirar en la brigada de emergencias. Nosotros tenemos en esta sucursal San Isidro, tenemos cinco años de estar practicando ya los simulacros de evacuación y rescate, más o menos estamos haciendo ahora dos por año, pero hemos visto que ha mejorado muchísimo desde el principio, hemos atesorado cosas que nos dicen por ejemplo los bomberos, que hay que mejorar ese aspecto, lo hemos estado mejorando, pero la policía nos dice otra cosa y ahí vamos con diferentes cosas mejorando. Ahora lo que queremos es como disminuir el tiempo, porque un edificio que contiene tantas personas, aquí hay más de 70 funcionarios, entonces tenemos que tratar de que no corran, sino que se pueda hacer de la manera más pausada posible, pero con seguridad. Y la gente ya responde muy bien, ya la gente suena la alarma y ya todos se preparan y saben que tienen que bajar con sus propiedades, con sus cositas, su billetera, su cartera, sus teléfonos de celular. Dentro del edificio de Copia Alianza se cuenta con camillas para atención de clientes o empleados afectados. Cada piso cuenta con las zonas de resguardo en caso de sismos y también extintores, tanto de agua para papel como extintores para estructuras y otro tipo de material inflamable. Además, cada departamento cuenta con un mapa en el que se distinguen los diferentes puntos de reunión y rutas de escape en caso de emergencia, todo con el fin de brindar la mejor atención y protección a los socios de una de las cooperativas más importantes de la región brunca.